La merienda solidaria de AFA, celebrada en el patio de la asociación, fue de nuevo un éxito de participación y de colaboración, ya que el evento congregó a socios, familiares, voluntarios y vecinos en general que quisieron asistir y contribuir a uno de los actos más importantes que celebra AFA en cuanto a recaudación de fondos. Su presidente, Juan Labrador, se ha mostrado muy agradecido con la respuesta de los vecinos palaciegos. También los trabajadores y voluntarios de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer se han mostrado muy satisfechos con la asistencia de público a esta merienda, que además sirve para que los usuarios disfruten también de un rato de convivencia. La merienda estuvo amenizada por diferentes actuaciones en directo, como la actuación de Rosario Domínguez Carmona como Frozen, las voces de la Escolanía de los Palacios con Pilar Espósito al Piano y con el arte de la Escuela de Flamenco La Unión que dirige Merche Quinta. La merienda solidaria también ha acogido el primer concurso de tartas, bizcochos y dulces típicos. En el apartado de tartas, Gonzalo Cid Moreno consiguió el primer premio al presentar una tarta de queso. En la modalidad de bizcocho, el ganador fue Ismael Fernández Navarro con su bizcocho de crema. Y en el apartado de dulces típicos, la ganadora fue Rosa Muñoz, que presentó unos deliciosos pestiños. Los ganadores recibieron como premio unos delantales y utensilios de cocina. En la merienda también se entregaron dos placas de agradecimiento a dos voluntarias, en este caso las más antiguas de la asociación, por su labor altruista en estos años. Se trata de Ana María Contreras y Pepi Nogales. Cabe recordar que la merienda solidaria de AFA es importante para la asociación, ya que los fondos que se recauden se destinarán a seguir desarrollando sus proyectos y terapias. Pero esta cita también genera un ambiente bonito, para que los usuarios disfruten de una jornada de convivencia.